En la Escuela Primero de Octubre se realizó acto de reconocimiento por aula que entregó en convenio Elgad Guaquillas con los padres de familia de la institución, la misma que ocupa el tercer año de educación básica de la Escuela Primero de Octubre. La señora Priscila Guarnizo realizó la bienvenida y clausura del evento. Hago un agradecimiento especial por habernos reunido en este momento, en esta mañana, para hacer un agradecimiento especial a nuestras autoridades que en unos momentos nos van a dirigir sus palabras. Sean bienvenidos. La maestra del aula manifestó lo importante del apoyo y felicitó al alcalde de la educación. También agradeció al complemento articulado de los padres de familia para que esto sea una realidad. Es sumamente regocijante el día de hoy el habernos reunido para cristalizar uno de nuestros sueños como es el de ver a desentada el aula del tercer año para verlo de él. Es por eso que yo agradezco infinitamente el haber acogido nuestro pedido, el pedido de la compañera directora, del compañero Mario Zambrano, de mi persona, de los señores padres de familia, que fue elevado en primera instancia al señor Javier Carrión, nuestro director titular, que hoy ejerce las funciones de concejal de este querido cantó. Luego, también la providencia divina nos ha permitido tener una concejal, podríamos decir, nuestra también, así como el concejal Carrión. Se trata de una ex alumna de esta institución como es la señora Gabriela Macas, hoy vicealcaldesa de su querido cantó. La directora encargada, licenciada Rosita Ramírez, dijo estar contenta con la obra, ya que el Gat Guaquillas viene apoyando en todas las instituciones educativas del cantón. Así es, en esta mañana, lo que hacemos a la escuela primero de octubre, estamos muy contentos, muy satisfechos de tenerlos a ustedes aquí distinguidas autoridades, así como a ustedes también, dignos padres de familia. Todas, todas las instituciones hemos sido beneficiadas cada año, cada año de octubre. Estamos recibiendo a la hermana amiga del señor alcalde y con el apoyo y la colaboración de sus señores concejales. No tenemos palabras, la verdad, para empezar ese inmenso amor. Un alumno cantó al auditorio presente del aula, mientras otra niña entregó importante reconocimiento al burguemaestre de la ciudad, quien se dirigió a los presentes y manifestó que se seguirá construyendo aulas para distintas escuelas, como el caso de la Escuela Nertina Valareso, para reemplazar las aulas de caña que tiene este establecimiento en pleno siglo XXI. Y por lo tanto, como gobierno municipal, también tenemos que decir, yo he tenido una enorme dicha de contar con concejales, maestros, educadores, como Nancy Castillo, como Frank Dávila, y hoy como Javier Carrión, al frente de la Comisión de Educación y Cultura, de las soluciones de cada uno de los establecimientos educativos. Así que, felicitaciones a ustedes, señores padres de familia, por haber también, también, pensado en grande y ayudar a dar soluciones. De esta manera finalizó el acto social. De la escuela primero de octubre, Mauro López Teatro.